Bueno, aquí desde Posadas a días, dos días realmente de que comience el encuentro de ustedes y deseando que sea, bueno, una boda de plata, unos 25 años impresionantes. Espero que salga muy, muy bien, que sea muy interesante, que en esta situación difícil que sabemos que estamos pasando, ¿no?, a nivel social, político y esto, permita que nuestro cine, el de las regiones y el de todos los puntos del país, se puedan potenciar a partir de la reflexión, de las propuestas, de los acertamientos y de los criterios que entre todos y todas sean capaces de diseñar allí, que nos van a servir realmente mucho en esta etapa nueva que esperemos que estemos iniciando. Un abrazo. Un abrazo.